Y yo sé, junto a ti voy a amanecer La nota nos va a hacer caer Mañana borramos cassette Pero quieres ser infiel Tú eres diablo y yo también Reforzamos la amistad Más chingamos como friend Y dale, rompe que tú la tienes Por ti voto cien y cincuenta Las choris que todos quieren Como belgara pa' los noventa Vamos a llenarnos de placeres Hacer historias que nadie cuenta Quieren cambiarte el flow No sale igual ni por imprenta Y rompe que tú la tienes Por ti voto cien y cincuenta Las choris que todos quieren Como belgara pa' los noventa Vamos a llenarnos de placeres Hacer historias que nadie cuenta Quieren cambiarte el flow No sale igual ni por imprenta Prohibido este amor Vamos a joder los dos y sin pedir perdón Ya no hay explicación Cuántos quieren lo que aquí tenemos Hoy nos rompemos Baby no hago nada si ellos enteran Lo que hacemos Y dale, rompe Vamos a llenar el folder De tus fotos con mis bolsets Ese es mi top model Una diabla desde el cole Y que nadie se me cole El primero en tu fila El más que te conoce Vacila que ya estamos en el tope Te busco en la coupe Con el Porsche Por ti me dejo ver Tú tienes el torque Y dale, rompe Que tú la tienes Por ti voto cien y cincuenta Las choris que todos quieren Como belgara pa' los noventa Vamos a llenarnos de placeres Hacer historias que nadie cuenta Quieren cambiarte el flow No sale igual ni por imprenta Y rompe que tú la tienes Por ti voto cien y cincuenta Las choris que todos quieren Como belgara pa' los noventa Vamos a llenarnos de placeres Hacer historias que nadie cuenta Quieren cambiarte el flow No sale igual ni por imprenta Y... ¿Y dónde estás trabajando auszir? ¿Qué es el duro? Lesslie que está dando ¡Qué es el duro, Risha! ¡No hay un duro! 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 ¡Nos vemos! ¡No hay un duro! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡No tienes... No debes hacer... ¡Pedrán! ¡Pedrán! ¡Ríos Neos! ¡Pedrán! ¡El mañana bailamos casa! ¡Hay ganas de placer de... ¡Pedrán! ¡Que ya se entera! ¡Jajajaja! ¡Aaaah! 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 ¡Ey! 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 ¡Mami! ¡Come back! ¡Arabo! ¡¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡¡Algo! ¡Algo! ¡Para ganar el representante! ¡Gracias por ver el video!